Y si hacemos un muñeco, te vamos a jugar. Ya no te puedo ver jamás, hermanas, parece que no estás. Solíamos ser amigas y ya no más, no entiendo lo que pasó. Y si hacemos un muñeco, no te uno con su muñeco. Y si hacemos un muñeco, te vamos a jugar.